Mi nombre es Fernanda Camacho, soy estudiante del último cuatrimestre de odontología. También formo parte de Lula City Reporter, tengo una beca de liderazgo estudiantil, por eso pertenezco al club. Los estudiantes de odontología contamos con grandes ventajas y beneficios que nos permiten continuar mejorando siempre, como por ejemplo contamos con un programa de vinculación comunitaria, en donde podemos conocer realidades diferentes como a las que vemos acá en la clínica. Otro punto muy importante en la carrera es que en la clínica contamos con profesionales excelentes que siempre nos están ayudando a mejorar. La universidad es excelente, aunque no hacemos exámenes, siempre hacemos proyectos y esto nos ayuda a mejorar el aprendizaje. Si estás pensando en estudiar odontología, vení a ULACYT. ULACYT